Música Wines of Chile está buscando promover fuera del país nuestros vinos que son premium, diversos, sustentables e innovadores Hoy la propuesta de Chile es muy rica nuestros valles, nuestros terroirs se han expandido muchísimo tenemos desde el norte con un desierto en lugares como Elqui hasta el sur cerca de los hielos patagónicos por lo tanto hay una diversidad de terroirs y de lugares maravillosos Hoy nuestros vinos no son solamente un Cabernet Sauvignon, un Carmener, un Merlot tenemos Carignan, Sauvignon Blanc y muchos otros Música Estamos presentando un corte nuevo de esta vinícola emblemática se llama Montes Twins Red Blend hasta 2015 era un corte de Malbec y Cabernet que eran las uvas que el público estaba procurando en aquella época pero los enólogos, padre y hijo, decidieron trocar el blend para ser más joven, más nuevo, más redondo y hoy es una mezcla de cuatro uvas Cabernet Sauvignon, Carmener, Sierra y Tempranillo a Montes siempre apareció como una vinícola muy tradicional con mucha influencia de madera y este es para un público más joven que está iniciando a tomar vino y los que ya toman a mucho tiempo van a gustar es un vino despretensioso, redondo, fácil de beber, fácil de harmonizar La idea de la propuesta del Carmen Winemaker Cabernet Sauvignon Red Blend que es la joya que hace nuestro enólogo Sebastián Lave es un corte de 85% de Cabernet Sauvignon 10% de Petit Syrah y 5% de Petit Verdot es un corte bien diferente para un consumidor que está procurando un vino diferente A Vinha Santa Rita es una de las mayores vinícolas del Chile no solo en volumen, pero también en una gama de productos y vinos de alta calidad están en Brasil hace muchos años recientemente mudaron de importador la propuesta de ellos es ofrecer vinos de alta calidad de diferentes líneas, para todos los más accesibles a los más importantes llegando al Icone, que es el Casa Real uno de los Cabernets más famosos y más importantes del mundo El 50% de los vinos que importan a Brasil son chilenos hay una relación también muy importante entre lo que es el turismo y el vino tenemos muy buena relación entre los pueblos y eso hace que nosotros vengamos año a año a desarrollar diferentes tastings en Brasil por lo tanto realizamos estas actividades para poder acercar al consumidor brasileño a la calidad del vino chileno A Vinícola Pérez Cruz es una vinícola familiar localizada en un vale de Maipo Maipo Andes 40 kilómetros sur de Santiago en Peda, coordinados Andes focada en la producción solo de vinos tintos en un vino de 250 hectáreas onde a casta principal es Cabernet Sauvignon y la característica de nuestros vinos influenciados por la cordillera son vinos tintos frescos se van a sentir aroma de especiaría, frutas vermelas, un acidez firme, daninos bien macios y todos nuestros vinos pasan por la barrica Tenemos solamente uvas tintas producimos un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Berrot, Mouvedre en Brasil, estamos ya hace 5 o 6 años atrás estábamos con una importadora que se llamaba Ana Import muy orgulloso de estar acá en esta degustación sé que los vinos chilenos son muy famosos muy apetecidos en este país Bueno, Viño Larronciere es una empresa familiar fundada en el año 49 y dedicada desde esos años a hacer vino pero desde hace aproximadamente unos 8 años se ha hecho una gran revolución dentro de la bodega y nos hemos concentrado solamente a los vinos de alta calidad vinos más bien premium, ícono para eso se ha hecho un gran trabajo en tecnología, en capital humano y por supuesto también en terrenos buscando distintos terroir en áreas ojalá no tan conocidas a lo que ya existe mucho en Chile como Colchagua, Casablanca nos hemos ido a buscar cosas un poco más desconocidas Viña La Junta produce vinos del Valle de Curicó y esta vez vamos a presentar Escalera que es nuestro vino ícono y que obtuvo 91 puntos en el Wines of Chile Awards Brasil es un vino cosecha 2010 básicamente es una mezcla bordolesa de Carmener 35%, Petit Verdot, Syrah y Cabernet Sauvignon Es un vino muy complejo, tiene fruta muy potente pero la guardia en barrica de aproximadamente dos años ha hecho que la complejidad de escalera se muestre en el paladar de los consumidores Apresentamos en este painel de cátar de Wines of Chile un gran terroir Andes, Cabernet Sauvignon de la región de Los Língues Los Língues es un terroir muy abençoado dentro del Valle de Colchagua y Casa Silva es el gran especialista en este terroir es un vino que se presenta con una super potencia muy elegante, pero con un frescor muy importante que es la característica de este terroir de Los Língues es un vino que está localizado encima de un solo aluvio-cluvial que entrega características muy marcantes para el vino de Colchagua es una región más fresca dentro del Valle de Colchagua no tan fría como la zona costeira pero con un buen frescor más fresca que las zonas centradas Los vinos que a Domino trae en Chile Max, Yali, tenemos propuestas distintas los vinos robustos, cuando hablamos de Max o Rosé que degustamos en Masterclass impresionante por la leveza, por la suavidad los vinos de Yali, ya con una sustentabilidad con un propósito diferente garrafa más leve una preocupación con el medio ambiente trae a essencia del Chile en sus particularidades principales sea en Colchagua, sea en Valle Central sea de donde fuera con un marco de